hola chicos qué tal estáis espero que estéis todos bien el vídeo de hoy es para hablar de lo que fue una de las producciones de nacho cano de mecano que fue este grupo en 1985 unas tenían unas chicas de burgos hacen un grupo y las descubre nacho cano decide producirlas pero cambiarlas el nombre la imagen hacerla en plan gótico y bueno hacerlas la los temas todo el todo la orquestación vamos de lo que era el disco y bueno yo este este disco no le no le conocía tardé en conocerla esta producción salieron como cosa de tres de tres singles se llama la la reina del salón también fue la banda sonora de una película que no sé si os acordaréis que se llamaba en penumbra de la cual eran protagonistas miguel bosé tony cantó y va sobre sobre vampiros y yo no me acordaba ya de que de que hicieron la banda sonora el disco es una gozada de sonidos porque era en pleno éxito de de mecano y a mí me recuerda mucho a al sonido de ya viene el sol si os paráis a escuchar lo veréis muchos mucho parecido con con ese disco es muy difícil de conseguir hay pocas copias y las copias que hay son bastante caras se puede escuchar en spotify salió él en el 2000 en el 20 y se puede escuchar ahí remasterizado y está muy muy bien bueno como os digo la imagen es totalmente gótica los vídeos se pueden ver en youtube en una chulada el diseño es de gati total una pasada les voy a enseñar lo tengo en un plastiquito para que no se me escojone bueno os digo las las canciones que tenía detrás de mí luz bel los salvajes que es un pasote de de tema transilvania el pasillo estrecho la reina del salón que fue uno de los de los singles sin botas y da da el título al al disco la reina del salón sacromonte memoria de acordes caballeros y princesas los singles fueron la reina del salón los salvajes transilvania detrás de mí que yo creo que fueron las canciones más más famosas fue una pena que no que no siguieran pero al ser un grupo de diseños lo que solía pasar con esto que luego ya cada una de las tres chicas tomaron su su carrera lo que no tiene es encarte no sé si realmente lo o sea hay un encarte con las letras yo desde luego está está este que tengo no lo tiene tengo que enterarme a ver si es lo que suele pasar con los con los discos que se compran de de segunda mano que al final si no sabes si tiene encarte o no lo compras y luego te enteras de qué de que lo llevaba y claro tiene pérdida total de valor un disco sin encarte bueno pues nada chicos esta es la la cara de la cara para que lo veáis y nada esto fue una de las de las grandes producciones de de nacho cano a mí es como si fuera el primer disco de lo que fue la carrera en solitario de de nacho cano porque también tiene temas instrumentales es muy parecido me recuerda mucho al lado femenino desde luego se nota mucho la diferencia en los en los años que este fue en el 85 y el lado femenino creo que fue en él 90 y algo 96 97 creo no sé y se nota mucho la diferencia claro más de más calidad o más medios el lado femenino que éste pero vamos por ahí van y van los tiros ya bueno pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dar al like y para ver más vídeos no olvidéis de suscribiros al canal que es gratis no olvidéis